hola yo soy mari y les doy la bienvenida a mi canal el jardín de mari muchísimas gracias mi gente preciosa gente hermosa por estar aquí conmigo un nuevo vídeo doy gracias a dios en gran manera por permitirme pararme frente a ustedes y poderles grabar un nuevo vídeo pues el día de hoy vamos a hacer un vídeo que yo ya hice en alguna ocasión un vídeo de mis plantas de color rosado morado bueno en esta ocasión quiero presentarles mis plantitas de color blanco espero que me acompañen hasta el final de este vídeo es probable que haga una segunda parte en este caso suculentas de color blanco espero que les guste si es así dejen su like compartan y no se olviden de seguirme en mi cuenta de instagram muchísimas gracias y sean todos ustedes bienvenidas la primera suculenta que les quiero presentar es este precioso cotiledón acaso no está precioso divino no sé es espectacular tiene unas formas muy muy asimétricas perfectas yo diría está muy bonito este cuerno de alce les comento que él empezó a perder como que los cuernitos de alce por aquí todavía tiene un hito y por aquí va a empezar a salir un nuevo que tiene la forma del cuerno de alce encanta la verdad muchísimo es una suculenta que no le gusta mucho la humedad que tolera muy muy bien las sequías hay que regar una vez cada ocho a diez días va perfecto porque si no vamos a atender a que ella sufra pudrición por exceso de riego siempre yo les digo en las suculentas hay que tener mucho cuidado con el riego no sobrepasarnos con el riego nosotros mientras vamos cuidando las suculentas las vamos entendiendo y vamos sabiendo lo que a ella les gusta y lo que ellas no pues a ella en mi jardín al menos no le encanta para nada mucho riego hay que regarla por el mismo hecho de que miren quiero que vean esos deditos tan gorditos que tienen pues acumula bastante agua entonces es mejor si no sobre regamos hay que regar espaciadamente pero riegos abundantes está muy buena la siguiente en mi colección esta preciosa echeveria es one lake a mí me fascina no sé yo desde la primera vez que vi esta suculenta dije tiene que estar en mi colección es que es preciosa tiene esas formas de sus hojas como que un poco parecida a la a la echeveria rungione un poquito las hojas o sea en esa parte de la curvatura porque la echeveria rungione obviamente es diferente pero miren está bellísima la verdad me encanta muchísimo esta suculenta esta suculenta yo la riego a veces dos veces por semana pues cuando los días están demasiado secos pero cuando está lloviendo mucho sólo la riego una vez por semana o cuando el sustrato esté totalmente seco y le ha ido muy bien entonces tenemos que solamente tener cuidado con eso yo por aquí ya vi que viene un hijuelito necesito trasplantarla porque ya desbordó la maceta estos días no estado trasplantando mucho porque ha estado lloviendo demasiado entonces necesito trasplantarla después está muy bonita ustedes cuánto me le dan a esta belleza cabe recalcar que las suculentas que hasta ahorita les he ido enseñando todas están al sol directo y les fascina la siguiente suculenta en esta colección observen esta belleza que está gigante necesita ya un cambio de maceta observen lo grande que está está muy bonita miren por aquí está cayendo el agua porque todavía tiene ahí de agüitas en las hojitas es una suculenta muy muy hermosa eso está esta es un híbrido de rungione porque la verdad es que yo tengo les voy a enseñar a continuación en un nuevo vídeo algunas variedades que tengo rungione que yo creo que son diferentes pero que ustedes me van a ayudar a ver si estoy en la realidad o son la misma bueno esta suculenta preciosa se parece muchísimo a la revolution pero no es al menos eso me dijeron que no era es una suculenta de tamaño súper grande yo ya la voy a trasplantar una maceta más grande porque si la trasplantamos una maceta mucho más grande ella tiende a crecer mucho más grande yo la quiero ver hasta dónde ella puede llegar miren por aquí tiene muchos hijuelitos preciosísimos encanta el riego mucho 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 para nada le gustan las sequías porque ella tiende a secar sus hojitas basales muy rápido si la dejamos pasar mucho tiempo sin ser regada entonces eso tenemos que tener en cuenta la tengo al sol todo el día quizá la cámara no nota esos colores súper blanquitos preciosísimos yo creo que es una belleza amo muchísimo esta suculenta no sé pero me encanta muchísimo qué opinan ustedes yo creo que está divina qué más les diré pues adelante hablaré de cada una de estas suculentas en particular entonces pueden que queden muchas dudas pero en próximos vídeos yo hablaré de cada una de ellas como lo estoy haciendo y está muy bonita esta es nuestra siguiente suculenta de color blanco cuánto me lean a esta y déjenme en el comentario cuál es su favorita ahora le vamos a dar paso a una de mis favoritas esta preciosa cali argentea díganme ustedes si no es una belleza de suculenta es que esta suculenta lo tiene todo la verdad me encanta su capa pruinosa que es muy grande muy abundante tiene demasiada pruina y eso me fascina yo estoy enamoré de esas suculentas con muchísima pruina quiero comentarles que esta suculenta son intocables no hay que estar repasando para nada los deditos porque si nosotros la tocamos ella se les sale rápidamente la pruina y ustedes saben que la pruina es esa capa protectora pues que protege obviamente de los rayos solares de muchas cosas para que nuestras suculentas estén sanas fuertes y desarrolladas y pues que no se nos vayan a quemar con el sol directo porque ella necesita algunas horas de sol si es posible de 5 a 6 a 7 a 8 horas de sol está bien la verdad le ha ido muy bien le encanta le encanta esta suculenta no le encanta para nada los riegos muy seguido quiero decirles que ella es muy propensa a pudrición si nos excedemos en los riegos así que a tener cuidado con eso la verdad con ella hay que tener cuidado con los riegos yo a ella la riego únicamente cuando su sustrato está totalmente seco y dejo pasar unos 2 a 3 días para regar y luego de eso vuelvo a regar si los climas están demasiado lluviosos yo no la riego muy seguido la riego una vez cada 10 hasta 15 días y le ha ido muy bien ella no me exige mucha agua tiene hojitas muy gorditas pues que retienen mucha humedad entonces está perfecta esta es nuestra siguiente suculenta de color blanco esta no sé es una de mis favoritas porque me encanta la cali argentea la siguiente suculenta de la que vamos a hablar es de esa preciosa echeveria lilacina yo ya hice un vídeo sobre mis suculentas de colección favorita hace mucho tiempo atrás y esta fue una de ellas la verdad es que esta suculenta es preciosa mire tienen una capa prurinosa súper abundante esta suculenta yo la riego únicamente cuando su sustrato está totalmente seco la tengo al sol directo todo el día le ha ido muy bien es una suculenta de crecimiento moderado ni acelerado ni de crecimiento lento he leído que llega a tomar tamaños súper grandes así que me emociona llegarla a tener gigante me encanta muchísimo pues esperemos algún rato tenerla así grande como ella es y no es una suculenta que digamos prolífica en cuestión a que de muchos hijos en la base pero hojita que ponemos en el sustrato hojita que se nos da eso sí con hojitas he tenido muy buenos resultados y le ha ido muy bien entonces esta es nuestra siguiente suculenta de color blanco mirenla de muy cerquita para que vean lo preciosa que está sin duda alguna que esta echeveria pinky no se deja de ser una preciosura miren lo grande lo hermosa que está yo ya tengo que cambiarla de maceta miren ya desbordó toda la maceta pero está divina me encanta esta suculenta porque toma unos colores rojitos en el borde de sus hojas esto lo hace con el sol directo a ella yo la tengo todo el día al sol directo y le ha ido muy muy bien es una suculenta que yo la riego únicamente cuando su sustrato está totalmente seco pues en cuestión a hijos este de aquí no me ha dado tantos hijos que digamos por ahí me salieron unos dos o tres y eso fue todo pero tenía una más chiquitita que ella sí fue prolífica de tamaño súper pequeñito ya me empezó a brotar hijos las hojitas que se que he sembrado unas que otras me han dado no todas no he tenido resultado con todas pero está preciosa tiene una capa purinosa pero a diferencia de la echeveria lilacina o de la cariergentea esta si tocamos un poco no se va a salir mucho su pruina esta es un poquito más tocable que la otra si obviamente si estamos ahí sobando sobando pues si se va a salir la pruina pero es mejor no estarla manoseando para nada es una suculenta muy bonita tiene una forma espectacular esta es la preciosa echeveria pinky qué opinan de esta no voy a dejar pasar este vídeo sin enseñarles a mi preciosa echeveria polux que está gigante gigante gigantona yo le digo ella está divina la verdad me encanta mucho esta suculenta tiene hojas muy grande yo tengo otra polux pero es un poquito diferente quiero enseñarles esta está aquí quiero que vean la diferencia en sus hojitas esta de acá tiene las hojas súper grandotas y siempre es de este tamaño que estaba esta siempre ha sido grandotas así que puede que sea un híbrido no sé ustedes díganme bueno está chévere digamos que sea la polux y si no es déjenme aquí en comentario o al menos es un híbrido está preciosa bueno como polux la tengo identificada desde siempre esta suculenta si me he dado cuenta que tiene un tamaño súper grande y aparte crece rápido eso me he dado cuenta lo malo es que ella no me ha dado hijos al menos esta no me ha dado hijos así que en el futuro la estaré decapitando porque quiero de esta de la de allá si tengo algunos hijuelitos es preciosa esta suculenta quizá les saque unas hojitas después para seguirla propagando esta echeveria yo la riego cuando su sustrato está totalmente seco tiene una capa pruinosa muy abundante ella también que tener cuidado con esto tocando porque si se nos va a quitar la pruina yo a ella la tengo las horas del sol unas 4 horas todas las horas de la mañana hasta las 12 del día más o menos ella está en el sol directo pero cabe recalcar que el lugar ahí donde la tengo el sol es un poquito filtrado así que no le llega así tan directo entonces yo creo que eso también contribuye a que se desarrolle de una manera tan perfecta y tan hermosa miren está esta preciosura la verdad es que está divina díganme ustedes si no no sé yo la hay no yo cada vez que venga al jardín lo primero que hago es ver esta suculenta porque sobresale muchísimo entre las demás está muy muy bueno bueno ahora quiero presentarles mi precioso senesio hawardi esta suculenta si es preciosísima la verdad es muy particular yo la veo como que una suculenta un poquito rara por la forma de sus hojitas es divina miren que tiene como hojitas como gamusa y de este color tan aterciopelado blanco precioso me encanta muchísimo muchísimo esta suculenta puede estar al sol directo o a las semisombras se desarrolla muy muy bien la riego únicamente cuando su sustrato está totalmente seco aún así él tolera sequías si tolera yo a veces la he tenido sin regar 15 días y no le ha pasado nada la ha ido muy muy bien miren que esta suculenta yo diría que es de crecimiento moderado ni así tan rápido como la pálida ni tampoco lentísimo que digamos pero es de crecimiento moderado bueno esta suculenta diría que es prolífica porque yo la tenía sólo una ramita de este tamañito y miren todo lo que ha crecido ella podría crecer muchísimo más si la regara un poquito más pero bueno no me quiero con ella exceder para nada en el riego la verdad es que hasta ahorita se ha comportado muy muy bien y me encanta cómo ha ido quizás en el futuro más adelantito la trasplante todavía no la voy a trasplantar después y hablaremos junto de ella todo lo que yo hago con ella la verdad me encanta muchísimo este senesio jaguar y es que es muy muy blanquito miren está precioso por último les voy a presentar esta preciosura de echeveria peaco aquí ella está sembrada aquí en un arreglito está muy muy divina de hecho esta es la cabeza porque es una suculenta que decapite y su cabeza está divina la decapitación ha sacado muchísimos muchísimos hijuelitos y está bien bien preciosa esta echeveria peaco aquí la riego cuando su sustrato está totalmente seco la tengo al sol directo todo el día podría decir que es prolífica es muy bonita y ya una vez que empieza a dar hijitos no deja de darlos al inicio es posible que se demore un poquito hasta dar sus primeros hijuelitos pero una vez que ella haya dado sus hijuelos ella no parará de darte muchos muchos hijitos está bien preciosa y bueno con esto nos despedimos en este vídeo va a haber una segunda parte de nuestras suculentas de color blanco espéralo y espero que te haya gustado déjame tu like si es que así fue no te olvides de suscribirte de comentar y por favor de seguirme en mi cuenta de instagram si dios lo permite y nos regala vida pues nos veremos en un nuevo vídeo un nuevo vídeo